Luego que delincuentes acabaran con la vida del sucooficial de tercera, PNP Wilson Contrera Echevarría, de 25 años, quien recibió un impacto de bala por parte de unos delincuentes la noche del sábado en una conocida pollería de Fonavisa Martín, acudimos a su vivienda de este joven policía, donde vinieran siendo velados sus restos. Sus familiares descartaron que Wilson se encontrara brindando seguridad particular a la pollería, señalando que él se encontraba en el lugar como comensal y que los delincuentes, al ingresar, lo reconocieron como policía, abriendo fuego contra el joven. Mi sobrino ha ido a consumir ahí en la pollería, entonces el problema, veo que ahorita creo que lo están malinterpretando, que mi sobrino está trabajando para la... Claro, entonces eso es falso, porque mi sobrino simplemente ha ido a consumir a la pollería, ya, entonces ahí es donde pasan las cosas, han habido tres delincuentes que han intentado asaltar la pollería, entonces esto, creo que lo reconocen a mi sobrino y en la cual empiezan a dispararle a él, porque mi sobrino era policía, entonces esto, él empieza también con el arma a responderlos, y pues le cae una vale y donde le quita la vida a mi sobrino, no al instante, sino mi sobrino pierde la vida en el hospital, mi sobrino al hospital ha llegado eso de las 11 de la noche. Los indignados familiares señalaron que el joven herido llegó al hospital Santa María del Socorro aproximadamente a las 11 de la noche, donde lamentablemente no fue atendido de forma oportuna, perdiendo sangre hasta la 1 de la mañana, donde recién fue atendido, pero lamentablemente producto de una hemorragia interna perdió la vida a las 8 de la mañana. Mi sobrino al hospital ha llegado eso de las 11 de la noche, a las 11 de la noche llegó al hospital, y la verdad que se han demorado más de dos horas y media para no poderle sacarle la bala, a mi sobrino le han sacado la bala recién en la autopsia, entonces para mí la verdad el hospital de socorro no sé, no sé qué pasa con los profesionales, llegó con signos vitales y en esos momentos cuando él llegó, supuestamente no había ni un médico cirujano, entonces mi sobrino ha perdido demasiada sangre porque ha tenido una hemorragia interna, entonces qué pasa que de ver que no había sangre, nosotros no veíamos desesperados, y hemos conseguido la sangre como del lugar, pero ni aún así ya no hemos podido salvarle la vida. Mi nan no, ¿por qué? Porque es una diligencia de doctor, porque dice que cuando él llega no había doctor que se llama de turno, cuando él estaba solamente que le limpiaban y le limpiaban y no había doctor, ¿a dónde estamos? Esa es una diligencia de ahí el doctor, y cuando él estaba desde las 11 a 8 del día vivo, ¿a dónde estamos? Esa es una diligencia, porque él dice que pedía doctor, porque hasta que llegó no había doctor para que lo opere, no había, dos horas ahí botado. Claro, porque el médico tiene que estar estable en un hospital las 24 horas, no solamente por 4 horas, 6 horas, 8 horas y se van nada más. Que por favor ponga más heredad en el hospital y esté el médico perenne ahí estable para cualquier emergencia. A este lugar llegaron sus amigos, colegas, familiares, quienes no creían que Wilson no esté más con ellos, a causa de la inseguridad que cada día se lleva a más peruanos. Una escolta de la policía llegó para brindarle los honores a este joven suboficial. Sus restos serán enterrados en el cementerio general de Saraja. Sus restos serán enterrados en el cementerio general de Saraja.